Si el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un invitado especial, aprovechando que está en sus últimos días en libertad todavía antes de enfrentar todos los cargos o las investigaciones por corrupción y toda la cosa que tiene el profesor Castillo, expresidente. Realmente en esta oportunidad lo tenemos aquí presente para que nos vuelva a contar la historia del niño con el pollo. Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Porque no es posible que unos días más adelante, unas semanas, esté en la cárcel y todos nos quedemos con la intriga de qué pasó con el pollo o con el maestro. ¿Quién murió? ¿Murió el pollo? ¿Murió el maestro? ¿Quién mató a quién? Entonces el día de hoy lo tenemos aquí presente para que nos cuente la historia. Profesor Castillo, a ver, empiece con la historia. Una vez en la tarde llevaba un niño un pollo. Nos estás diciendo que una vez en la tarde un niño llevaba un pollo. ¿Qué? ¿Para qué llevaba el pollo o a dónde llevaba el pollo? ¿Dónde llevaba el pollo? A la espalda. Espere, 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 ok. Tenemos un niño que una tarde está llevando un pollo en la espalda, ¿verdad? Ok, ya. Luego, ¿qué pasó? El maestro no sabía qué cosa está llevando. Me imagino, me imagino que usted está contando una historia de un niño que está en una escuela, ¿no? Que está en una escuela. Y este niño tiene su mascota, un pollito, ¿ok? Y que va a la escuela. En lugar de llevar una mochila, lleva un pollo a la espalda, ¿ok? Y entonces se encuentra con su maestro. ¿Y qué pasó ahí? Al encontrarse el niño con su maestro. Ok, y estamos en la escuela, y el niño con el pollo en la espalda. El maestro no sabía qué cosa está llevando. Ah, claro. Es obvio, es obvio que el maestro no sabía qué cosa está llevando en la espalda. Porque cuando un niño va a la escuela, cualquier maestro se imagina de que el niño que está llegando va a llegar con su mochila, ¿no? Con su mochila acá en la espalda. Pero este niño no llevaba su mochila. En lugar de llevar una mochila o las cosas que necesita para que haga sus apuntes, lleva a un pollo. De repente es un nuevo método de estudio, ¿no? No lo sé, ya. Ahora, es lógico que el maestro no sepa, ¿no? Que hay una intriga ahí del maestro hacia el niño de qué está llevando el niño en la espalda. Continúe, profe. Y luego, ¿qué pasó? Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer y le decía... Ah, ya, ya, ya. Ahora, este niño le quería hacer una pregunta al maestro. Un niño un poco jueguitón, travieso, como todos los niños. Le quería hacer caer. Me imagino que hacerle como un pequeño juego, una broma, ¿no? Porque no creo que caer de tumbar al suelo. Ya, ok. Entonces este niño le quiere hacer una broma a su maestro. Ya. ¿Qué pasó luego, señor Castillo? Él le decía... Preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. ¡Diablos! ¿Qué? Espera, 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 espera. Esto se está poniendo algo oscuro. O sea, ¿cómo es posible que el alumno va... Un alumno, ¿no? Un alumno, obviamente, muy extraño. Que va a la escuela con un pollo en la espalda. Y le va... Y le quiere hacer una broma a su maestro. Pero, ¿qué tipo de broma? Y le pregunta... Y este niño quiere saber si su maestro está vivo o está muerto. ¿O acaso no le está viendo ahí al frente y lo ve que está vivo, no? Pero este niño quiere saber o quiere verificar, quiere contrastar de que realmente esté vivo. Este profe de repente se está encontrando con un fantasma, ¿no? Ah, ya, ya entiendo. Y entonces para saber si este profe realmente está vivo, está llevando el pollo. Me imagino que hará algo con el pollo. Continúa el profesor Castillo. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. O sea, este niño quiere saber si su profe está vivo o está muerto. Y lo que dice es, si el profesor del niño está muerto, este niño lo va a enseñar el pollo vivo. O sea, ¿qué caso tiene enseñar a un muerto un pollo? O sea, a un muerto, si este es un cuerpo inerte. No tiene ninguno de esos sentidos, está activo. O sea, ¿de qué sirve enseñarle un pollo vivo a un muerto? La verdad que ya me estoy confundiendo. Un niño totalmente extraño, ¿no? Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto. Si el maestro le decía que estaba muerto. Dices que si el maestro le dice que está muerto. Pero si el maestro está muerto, ¿cómo le va a decir que está muerto? La verdad que no te estoy entendiendo, profesor Castillo. Yo creo que necesitas ordenar tus ideas y para que me cuentes. Porque yo la verdad que estoy tratando de deducir lo que quieres decir. Pero hasta ahorita es algo turbio y me estoy confundiendo últimamente. A ver, ordena tus ideas un poco y continúa. Si el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo. Dos mil años más tarde. Si el maestro le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el cuello, el pollo muerto. Si le dice al profe, estoy vivo, y este niño va a asesinar al pollo. ¿Qué culpa tiene ese animal indefenso como un pollo? ¿Solo por quererle hacer una broma al profe va a asesinar a su pollo? O sea, si el profe le dice, estoy vivo, lo va a asesinar a su pollo. ¿Eso es lo que quieres decir, verdad, profe, o cómo es la cosa? El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro y le pregunta al niño, al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o muerto? Ya, más o menos te estoy entendiendo, profe. O sea que este niño va a la escuela, un niño travieso, que le quiere hacer una broma a su profesor, no le quiere hacer una broma, pero obviamente es una broma un poco oscura, un poco, no sé, tenebrosa, porque qué niño va a la escuela, ok, se va a encontrar con su maestro, y en lugar de llevar su mochila con sus útiles escolares, lleva un pollo. Pero este pollo supuestamente le lleva porque le quería hacer una broma a su profe. Y este profe le ve al niño llegar a la escuela, muy sorprendido le pregunta, o sea, quiere saber qué lleva detrás, ¿no? ¿Por qué llega sin mochila? Entonces este niño le pregunta, profe, ¿estás vivo o estás muerto? Y entonces, supuestamente el profe está muerto, el niño le va a mostrar el pollo vivo. O sea, ¿qué caso tiene enseñarle un pollo o algo a un muerto? Si ese es un cuerpo que no responde, ¿y cómo lo va a responder? Si ya está muerto. Y luego, bueno, aquí se arregla un poco, porque si el profe le dice que está vivo, el profe, el niño le va a enseñar el pollo muerto. Es decir, el niño va a asesinar, le va a torcer el cuello, va a asesinar al pollo, y le va a mostrar un pollo muerto. O sea, si el profe está vivo, el niño va a matar al pollo. Entonces, todo esto lo que hace el niño es para, no sé, para jugarle una broma a su profesor. Yo me pregunto, ¿qué niño, qué tipo de niño hace esas cosas para un, a su profe? ¿Qué pasó? ¿Es una escuela de satanismo? ¿De qué? O sea, ¿qué niño hace ese tipo de broma? O tal vez a usted, cuando fue profesor, le hicieron ese tipo de bromas. Bueno, mi gente, se acabó el video. La verdad es que en esta entrevista tampoco volví a entender bien la historia. Bueno, lo entendí, traté de entender, ¿no? Traté de ir explicando paso a paso lo que estaba aconteciendo con el pollo. Pero, la verdad, entendí algo, pero algo un poco durio, ¿no? Un niño muy travieso que lleva un pollo y va a asesinar solo para ver si su profe está vivo o está muerto. Pero, bueno, eso es lo que se entendió, ¿no? Así que, este video se acaba acá. Nos estamos viendo en un próximo video. Me gustaría hacer más entrevistas. Quizás quería, me gustaría saber esto de la historia del tambor, porque tampoco se entiende mucho. Pero, bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!